Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias. Ok, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Ok, chicos, entonces, hemos tenido algunos problemas con la plataforma, ¿ok? Hemos tenido unos problemitas con la plataforma, no sé si a ustedes les ha pasado. Es correcto. That's right. No se preocupen, si hay un problema no significa de que ustedes, o algo con su internet, o algo, es un problema ahorita de la plataforma, ¿ok? Ya entró. ¿Ya entró? Sí, ahorita sí me cargó el... ¿Y cuando entran los temas ya carga y todo? Ahoritita sí. Bueno, ahorita sí está cargando. A mí no me deja entrar. No, pero se acaba de poner así, de cargar. Sí, espera, voy a ver si me carga a mí. Lo que pasa es que... Ok, a mí se me va a tardar porque hace poco acabo de empezar la clase, la otra clase y estoy convirtiéndola. Ok, pero si no les deja entrar, incluso ahora en el transcurso de la tarde-noche, entonces, bueno, noche ya es noche. La noche no se preocupen porque significa eso, ¿verdad? Que hay un problema con el... Con el... Con la plataforma, no es problema de ustedes, ¿ok? Ok, solo para que tengan ese conocimiento ahí. It's not you. It's the platform. Ok, 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 ok. So, quiero ver. No me carga. No, no, a mí no me carga, por ejemplo, guys. It's not loading for me. So, that's ok. Si a ustedes no les carga, está bien. That's ok. Ok, ok, very good. So, it's time. Y ya se conectaron varios. So, I welcome you. Ok. Bienvenidos y bienvenidas de parte de inglés corporativo a esta que es la segunda clase de la third week. Ok. Wow, increíble. Ok, la segunda clase de la tercera semana. Quiero agradecerles por estar aquí, por siempre estar pendientes, por siempre conectarse. Esa perseverancia es algo de admirar, ¿ok? Muchas personas ya se hubieran retirado, pero that it means that you want to learn. Significa que ustedes quieren aprender. That's awesome. It's increíble. Ok, very good. So, right now, we are going to be talking about different things. Ok. So, we're going to be talking about colors and we're going to be talking about clothing. Ok. Colors and clothing. Ok, ropa, clothing. So, that's what we're going to, what we are, ah, se me lengua la traba en inglés. Well, that's what we are going to be talking about today. Ok. So, if you already studied, si ya estudiaron, or if you already studied the topic on the platform, si ya lo vieron en la platform, so you already know what this is about. ¿De qué es esto? So, right now, voy a darles como un vocabulario más amplio en cosas que tal vez la platform no termina de abarcar porque son lecciones cortas, ¿verdad? También vamos a ver colores. Entonces, mencionarles una cosa importante tal vez de los colores que, I don't know, si ustedes son artistas, si son artistas, los admiro mucho porque yo creo que ser artista no es fácil, ¿verdad? I'm not an artist, yo no puedo dibujar, a mí las líneas me salen pandas y los círculos me salen rectos, I don't know, ¿verdad? Ok, so, con los colores vamos a hacer un poquito de conciencia y no me vayan a preguntar, teacher, ¿cómo se dice en inglés? Bugambilla, créanme, ese es un color, lo descubrí hace tres años, Bugambilla es un color y para mí es lo mismo que fucsia pero dicen que no. So, no me voy a decir, ¿cómo se dice Bugambilla en inglés, teacher? Like, I don't know, ni siquiera sabía que era Bugambilla, ¿ok? So, no me vayan a hacer preguntas así como esas y no me vayan a matar porque ni en español. Le voy a mostrar una paleta de colores que les puede ayudar, la paleta básica, claro que la sé, le voy a dar como tips, como decir colores oscuros y colores claros, que es lo que yo más puedo, ¿verdad? Pero en cuanto a los colores, ya les dije, no soy artista y admiro a los artistas porque para mí esa pared que ustedes ven atrás de mí es blanca, pero para la ferretería es color hueso, ¿ok? So, that's what it is, eso es lo que es, ¿verdad? Y le dije, no, el hueso es lo mismo que blanco, pero no, es que fíjese que el hueso, nunca me he sacado un hueso para verlo, pero that's, that's, that's bone, that's color hueso. Ok, so, no me vayan a quebrar en ese aspecto. Ahora, otra cosa que les quería mencionar antes de iniciar, a veces si me escriben en el chat y no les puedo contestar instantáneamente, es porque estoy dando clases durante el día o estoy ocupada porque yo trabajo durante el día. Pero en cuanto me queda un chance y logro ver un mensaje, lo contesto. Ahora, algunas personas no les he logrado contestar rápido porque a veces me tardo horas en contestar porque son varios chats. Créanme, ustedes aquí son como like 22, entonces a veces se me juntan. Pero en lo que puedo, puedo contestarles y ayudarles en todo lo que se pueda, ¿verdad? So, si se me ha perdido un chat porque creo que se me ha perdido un chat este día, so, pido disculpas. I apologize about that, pero no es por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Ok, that's one thing. La otra es que siempre que tengan dudas con la plataforma, la vamos a resolver acá. Always. Menos ahorita que no me está cargando. Ok, so, vamos a dejar eso para otra clase. Maybe tomorrow we're loading, ¿verdad? So, we're going to start with this topic. And we're going to go with clothing first. And then we're going to talk about colors. Y luego vamos a combinar esas dos cosas porque, como ya les dije, los colors eran ¿qué? ¿Para qué nos sirven los colors? Describe. Ok, to describe. Ok, miren, varios de ustedes están así. No solo es uno, son varios. To describe. So, they are adjectives, ¿verdad? Son adjectives. Very good. Son adjetivos. So, para describir nuestra ropa, we use colors. Ok. So, I'm going to share my screen right now. You're going to see right there. Ok. I'm going to tell you the date. So, the date today is Tuesday, October 27th. Oh, I mean, ¿cómo? ¿Cómo? O noven, dije, ¿verdad? Estoy en noviembre, ya. Perdón. Tuesday, October 27th, 2020. Ok. Tuesday, October 27th, 2020. We're in the section four. Como ya saben, estamos en la section four. And we're going to be talking about two topics today. The first topic is 4.1, clothes, vocabulary. And the second topic is 4.3, colors and conversation. It's a disaster. Ok. So, estos son los que están en la platform. Good. So, vamos a pasar a esto. Este que ven ustedes aquí es un repertorio de palabras que se utilizan o de las que se utilizarían más en English, right? Para el vestuario. Entonces, les voy a decir las palabras en the pronunciation, pero no voy a irlas traduciendo al español todas, porque supongo que las pictures nos pueden ayudar a entender en contexto qué significa cada palabra, ¿verdad? So, very good. Odio mi pelo. Tenemos aquí que dice suit, ok? La primera dice suit. And we can use these for either men or women. Podemos utilizarlo para hombres y mujeres. Un suit está compuesto de dos piezas formales, ok? Creo que ustedes ya se hacen un concepto de lo que significa suit. En este caso, para la mujer está compuesto de un blazer, ¿qué es esto? Y un skirt, ¿qué es esto? Then we have a v-neck t-shirt. V-neck t-shirt. ¿Qué es esto? Then we have a bottom-down shirt. Es una camisa, debo tomar hasta abajo, miren. Bottom-down shirt. Ahora, les voy a dar una pista, y o sea, no es pista, sino que es como una clave para que ustedes sepan esto siempre. Esta palabra de aquí, shirt, se utiliza con camisas formales, ok? Shirt. Ahora, cuando decimos t-shirt, estamos refiriéndonos a una camiseta, ok? Por lo tanto, no es vestuario formal. Esa es la diferencia entre las dos. Shirt, formal. T-shirt, no tan formal, ¿verdad? Como una camiseta. Diferencia en pronunciación de mi profesión y esto. Hay una diferencia. Yo soy una teacher, y esto es una t-shirt, ok? Teacher, t-shirt. ¿Dónde está la primera diferencia, teacher? Que fíjese que aquí no dice una e-a en medio, solo está la t-t. Y luego la pronunciación de la s-h con la pronunciación de la c-h, right? Ahí en esa hay una diferencia. T-shirt no es lo mismo que t-shirt, ok? Ahí está la diferencia. T-shirt. Aquí tenemos una blouse, shorts, jacket, cargo pants. La gente dice que esto es un insulto a la moda. Cargo pants son los que tienen un montón de bolsas, ok? Esos pantalones así, que tienen un montón de bolsas, cargo pants. Luego tenemos una short-sleeved. Siempre que vean, short-sleeved significa manga corta. Short-sleeved, manga corta. Si ven long-sleeved, es manga larga. Sleeved es manga. So, short-sleeved, baseball shirt, t-shirt, perdón. Short-sleeved, baseball t-shirt. Esa es una camisa de béisbol, manga corta. Es lo que quiere decir. ¿Por qué se le dice camisa de béisbol? Porque ese tipo de camisa que tiene esto un color y las mangas de otro se considera una baseball shirt, t-shirt, ok? Luego tenemos aquí pants, pants. No digan pants, pants, ok? Tank top, tank top. Jeans skirt. Aquí probablemente si ustedes quieren pronunciar esto van a decir jeans, skirt. No la pronuncien separado. Si quieren que la última S de esta palabra les sirva para iniciar pronunciar esta y se escucha mejor que decir jeans, skirt. Se escucha mejor decir jeans, skirt. ¿Ven? Únanlas, jeans, skirt. Evening gown. ¿Qué es evening? Cuando ustedes me dicen good evening, ¿qué es evening? Noche. Ok, noche, tarde, noche, ¿verdad? So, ¿qué es evening gown? Oh, this is like something I can wear at night, ok? Ruffle skirt. Skirt es esto, ¿verdad? Una falda normalita. Pero ruffle es eso que tiene ahí. The ruffle. Hoodie jacket. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre jacket y hoodie jacket? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuál es la diferencia? El cuello. El cuello. Maybe, pero ¿por qué? Why? For example, Carlos has a hoodie in his sweater. So, Carlos, muéstrele, por favor, ¿qué es el hoodie? ¿Ya vieron qué es un hoodie? Vean ahí el video de Carlos. Carlos es famoso. Es un momento. Su momento ha llegado. Brille. ¿Ya vieron? ¿Sí? Ok. So, the hoodie is that thing that you, it goes over your head. Lo que va sobre su cabeza y está a veces en sweaters o está en jackets. Entonces, una hoodie jacket tiene diferencia. Eso, miren. Esto que se ve hacia atrás es el hoodie. De hecho, ¿cómo se dice en español eso? Hoodie. ¿Cómo le dirían en español? Gorro capa. Gorro capa. Ya, no tenemos una palabra como definida, creo yo. Pero es un hoodie. Esto es un hoodie. Ok. Luego tenemos una short sleeve shirt que es diferente al bottom down shirt, ¿verdad? Son cortas. A ver, ¿quién me está mandando luego aquí en el chat? ¿Qué dice? Sudadera. Yeah, yeah. Can be sudadera. Yeah. Luego tenemos bumps o heels que son estos. Obviamente ustedes saben qué significa. Pumps. Pumps. Jeans, shorts. Shorts. Ok. Esto es lo mismo que en español. Nosotros decimos los shorts. Shorts. Pero en inglés la pronunciación correcta sería shorts. Ok. Saben que en realidad la palabra correcta en español para esto es pantaloncillos cortos. Pero nosotros decimos shorts porque tenemos anglosajonismos. Creo que se llaman esas cosas. Luego tenemos una long sleeve shirt. Ok. Una camiseta normal, común, pero es long sleeve. ¿Y qué era long sleeve? Y manga larga. Exactamente. You're so smart, guys. Muy bien. Luego tenemos una baseball t-shirt que es diferente a esta porque simplemente es la de manga larga. Se le dice baseball t-shirt. Ok. Si es de manga corta se especifica. Luego tenemos una polo shirt que pues creo yo que para todos es lo mismo. Una polo shirt ya en español o en inglés. Right. Polo shirt. Con la marca se quedó. Ahora le voy a dar otro aquí. Esto que ustedes ven acá. Voy a salir para que se vea bien. Se llama cam shirt. Y pónganme atención porque esto se puso de moda. Wow. Una camp shirt. Ustedes se fijaron esas camisas que sacó Columbia. Ok. Columbia es la marca. Que tenían unas bolsas acá y atrás tienen como una pequeña abertura. Y es como una capita así sobre la camisa. ¿Saben de cuál es esa, Holanda? Yes. Sí, sí. Ok. Súper de moda esas camisas. Ahora déjenme decirles que esas camisas se llaman camp shirts. O camisas de acampar. O camisas pesqueras. Ok. Se puso de moda ser pescador. Son camisas para pescadores. Son camisas que permiten que el aire fluya más en la parte de aquí atrás y las bolsas para poner todas las cosas que los pescadores tienen que poner. Entonces, todas esas camisas son para eso. Ok. So, eso para que lo tengan. Ahí. Luego tenemos un bathing suit que es traje de baño y se puede decir de dos maneras. Se puede decir bathing suit o se puede decir swimsuit. Swim suit. A ver, voy a mostrarlo así porque esta cosa no me deja. Ok. Swim suit. Ok. Baiting suit o swimsuit. Bikini. Ustedes saben que es un bikini. Right. You already know. Cropped jeans. Son jeans que están cropped. En español, ¿cómo le diríamos a eso? Cropped jeans. Así. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Creo que fue Brian el que habló. Guys, ¿cómo se llaman esos en español? Pasarrillos, ¿no? Eso. Thank you, Kevin. Son pasarrillos. Right. Cropped jeans. Son jeans que están cropped. Luego tenemos dispensos que eran like trussures. Que son de este tipo. Que terminan así de acampanados. Formoda hace uuuu. Ok. Luego tenemos hiking boots. Boots son botas. En hiking es escalar. So, ustedes ya armarán su concepto de lo que esto significa. Luego tenemos una t-shirt for men. Esta ya la habíamos visto. Luego tenemos running shoes. ¿Qué es running? Tenis. ¿Y qué es? ¿Pero qué es? Sí. Sí es tenis. Muy bien, Jennifer. Correr. Correr. Para correr. Luego tenemos los shorts again. And then we have the sweatpants. Sweatpants. Pantalones para hacer ejercicio. Pantalones para sudar. O así como le decíamos en la escuela. Los pants de física. Los pants. Ok. Pero viene del inglés también. Son sweatpants. Y otra cosa que viene del inglés, guys. Son los jeans. Los jeans. Ay, necesito nuevos jeans. Los jeans. Entonces, pero please, está en mi obligación decirles que nunca pidan un blue jean negro. ¿Ok? Porque cuando ustedes piden un blue jean negro, están pidiendo un pantalón azul y también negro. ¿Ok? Exacto. Porque blue jean significa jean azul. Blue jean. El blue jean. El famoso blue jean es jean azul. Pero, mi consejo es que esto se lo quede como conocimiento. Y culturalmente, cuando esté en un público que le logre entender eso, lo diga. Pero no vaya a irle a decir a la señora del mercado, déme un jean negro. La señora del mercado, un blue jean negro. No, no se dice así. Se dice jean. O sea, tampoco va a ir a pelear ahí con la señora, ¿verdad? Que ella así lo dice y está bueno. ¿Ok? Aparte de ser profesional es saber cuándo utilizar vocabulario y con quién. ¿Right? Me va a ir presumiendo de que yo puedo hablar así, ¿verdad? Bien bonito. ¿Verdad? ¿Ustedes me vieran cómo pido las cosas yo en el mercado? Se me nota que soy de oriente. Ok. Cosa que no es malo. Muy bien. So, jeans, jeans. Si son black, son black jeans. White jeans, ¿ok? Blue jeans. Ahí es donde va. Blue jeans. Excellent. Pero les traigo más vocabulario de esto que es ropa de verano. ¿Por qué se las traigo? Porque es más común entre nosotros aquí, ¿verdad? Porque siempre estamos en like in summer. A menos ahorita que está haciendo un poquito más de frío. Dress, vestido normal. T-shirt, ya la sabían. Hawaiian shirt, son estas estampadas. Sunglasses, ¿ok? Eso ya lo tenían ustedes. Straw hat, ¿ok? Este tipo de hat. ¿Qué es hat, guys? ¿Alguien sabe qué es hat? Sombrero. Sombrero. Excelente, Josué. ¿Y por qué la pizza hat se llama pizza hat? ¿Han visto cuál es el logo de la pizza hat? Un sombrero. Exacto. Si ya lo sabían, bueno. Si no, un dato interesante. Ok. So, luego tenemos los shorts, que son así como deportivos, pero igual son shorts. Singlet, es ese tipo de camisetas que utilizan a veces los hombres para hacer deporte o ya sea para ir a la playa. Singlet, ¿ok? Luego tenemos una cup, o pueden decir también baseball cup. Es una cup. Luego tenemos un swim trunks, que estos son más que todo para hombres que practican natación, o los que se quieren vestir así para ir a la playa, whatever. Swim trunks. Luego tenemos una polo shirt, que ya lo conocían. Tank top. Esas camisitas frescas, ¿verdad? Para el calor. Tank top. Este es un traje de baño de una sola pieza. Lo que sería one piece bathing suit. Repito. One piece, como un anime creo que se llama así, ¿verdad? One piece bathing suit. One piece, overalls, these overalls son los jumpers. ¿Ok? Yo creo que así les dicen ustedes también. Jumpers. Overall también. Overall, el overall también. Yeah, exactly. Jumpers, overall, yeah. Pero en inglés lo van a decir bien, ¿verdad? Overall. Overall. ¿Ok? Lo que significa sobre todo. ¿Qué hice aquí con el control? Ok. Luego tenemos unas flip-flops. Y estas se las traje porque creo que es la más relevante de esta lista. Las flip-flops. ¿Y qué son las flip-flops? Son ese instrumento milenario utilizado por madres antes, tal vez ahora también, para reprender comportamientos no deseados. ¿Ok? De una forma técnica. Encarrilar. Ok. Encarrilar. ¿Qué? ¿Se descarrió alguien? Un flip-flopazo. Y se arregla todo. No, no, no estoy de acuerdo con la violencia. Un flip-flopazo. Un flip-flopazo, right. Flip-flops. That's what you call them. ¿Ok? So, we're gonna go to an activity right now. Vamos a ir a hacer una actividad ahorita que les corresponde a ustedes. Y vamos a hacer esto. Miren. So, you have here this presentation. Y aquí está el vocabulario. Ok. Arribita está el vocabulario. Ese vocabulario de arriba, ustedes lo van a colocar en el número que corresponde abajo. Pero como ustedes no tienen esto, solo me van a mandar el número con lo que sea. So, for example, number one is una shirt. Entonces, yo en number one escribo one shirt. Luego, two, ¿qué es el número two? Veo aquí qué es el número two. Ah, son shorts. Entonces, veo one shirt, two shorts. Ok. Three. Y así lo van haciendo hasta que completen las 26 words. Si no se sabe en una, no la pongan. Pero si pueden pensarlo, piénsenlo un momento, ¿verdad? Entonces, si no se sabe en una, es como que, bueno, el teacher no estaba en el anterior. Si no está en el anterior, porque si estaba en el anterior, pues, escríbanlo. Ok. Porque hay unos que no estaban. Pero si aún así lo saben, escríbanlo. Ok. Son 26 words. So, empecemos al chat ahorita. Ok. Ok. So, empecemos al chat. So, empecemos al chat. Si pueden enviarnos todos juntos para que no se me pierdan en el chat su respuesta, please. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 One more minute. Thanks. Gracias. 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 Excelente. Gracias. Vamos a ver. Raider. Raider. Gracias. 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 Check your answers. Ya vimos todas nuestras respuestas. Ya vimos todas nuestras respuestas. A ver si las teníamos correctas. ¿Qué nos hizo falta? Que recuerden. El vocabulario es importante para ustedes. I already know it. Yo ya lo sé. Ok. Vamos a repasarlo. Solo number one is a t-shirt. Por el vocabulario que es nuevo. Que no tienen ahí, ¿verdad? Shorts. Socks. Son calcetines. Sneakers. Ok. Que es un sneaker ahí, según la imagen. Yes. Es como un tennis shoe. Ok. Hat. Ya sabíamos. Coat. Un abrigo. Gloves. Gloves. Son separados. Miren. Gloves es donde los dedos van separados. Porque hay otros que se llaman mittens. Que es para cuando los dedos van juntos. Que son unos solo así. Eso es un mittens. Eso es para cuando hace mucho frío. Porque los dedos juntos dan más calor. Y si están separados dan más frío. Ok. Scarf. Esa es la bufanda. Suit. Ok. Ya les decía. Formal. Can be for women or for men. Shirt. Tie. Que es una tie. Es una. Que es una tie. Corbata. Excellent. Jacket. Pants. Shoes. Sweater. Lo digan como en español decimos el suéter. Ok. Pero viene de aquí. De esta palabra. Sweater. Creo que habría otra palabra para eso. De hecho creo que existe. Belt. Que es el cinturón. Cincho. Jeans. Blows. 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 Skirt. Sandals. Esta palabra se pronuncia como que fuera francés. Y puede ser. A little bit tricky. Un poquito complicada. De ahí. Es. Yerly. 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 Something like that. Yes. Eerly. Luego tenemos. Eerly. No porque hay dos R. Vamos a decir. Eerly. 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 Necklace. Bracelet. Necklace es el collar. Bracelet es el bracelet. 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 Dress. And boots. Ok. Hasta ahí. Excelente. ¿Qué vamos a hacer en este momento? No. Esta la vamos a hacer después. Porque ya estuvieron escribiendo y no los quiero poner a escribir. Después vamos a hacer eso. Ok. So we have here two things. Miren. Tenemos acá dos different cosas. ¿Verdad? Two different things. So la primera son los colores básicos. Guys. So yo iría con estos como lo general. Esto es lo que todos conocemos. Y aquí es la zona segura. Aquí ya no es zona segura. Aquí podemos estar un poco en el limbo. Ok. So first. Vamos a ir con los colores básicos. Y después vamos a pasar un poco con colores ya que son así súper raros. No tan raros. Black. Y ustedes repiten ahí. Black. Brown. Brown. Gray. Gray. Y este se puede decir gray y se puede escribir gray. Y ambas son correctas. Gray. White. Yellow. Yellow. Este es orange. Este que está aquí tendríamos red. Intenten eso arriba en el paladar ¿verdad? Red. No digan red. Red. Pink. Purple. Purple. Blue. Entonces tendríamos aquí abajo blue. Green. Y el último es green. Ok. Excelente, excelente, excelente. Ahora, dos pistas generales para todos. Ok. Esperen que me he escrito aquí. Ok. Dos pistas generales para todos. Si quieren decir... Del black es black. Whatever is black. Pero si quieren decir, por ejemplo, un color que es pálido, simplemente agregan light antes del color. Ok. Y eso ya me están diciendo que es más claro. Y si quieren decirme un color más oscuro me agregan dark. For example, vamos a hacer un ejemplo aquí. Si yo quiero decir blue, puedo tener muchos tipos de azul. De hecho, el navy, el no sé qué cosa, el no sé qué cuánto. Pero yo digo un blue y un blue que es oscuro. Yo digo dark blue. Y con eso ya especifico que estoy hablando de un dark blue. Un color azul oscuro. Dark blue. So, for example, in my case, this will be dark blue. ¿Verdad? El fondo sería un dark blue. Ok. Y si quiero hablar, for example, de este. Aquí miren. Esto sería un light blue. Light blue. Dark blue, porque es más oscuro. Y un light blue. Ok. Creo que solo tengo eso. Yes. Eso. Luego, for example, a ver, tengo otro color aquí que pueda utilizar, utilizar, utilizar. I think that's it. Ok. So, por ejemplo, si quieren decir un red que es un poco pálido. Ustedes dicen light red. Un rojo así fuerte. Dark red. Ok. Simplemente agregan antes para decir eso. Celeste se dice light blue, de hecho. Pueden decir light green, or dark green, o simplemente green. Ok. Esa es una pista como para tener variedad. Ahí tienen dos variedades. Más clarito, más oscuro. Light. Dark. Ahora vamos a conocer este montón de colores. Esta es la zona segura. Hasta aquí llega la zona segura. De aquí para acá es como que, what? Sí. Hay un montón de cosas que saber. No me vayan a preguntar. Porque para mí eso es blanco. Pero dicen que es pues. Así que, whatever. Red. Blue. Pink. Yellow. Brown. No se dice coffee. Brown. Es café. Brown. Purple. Black. White. Green. Orange. Qué bueno que hasta los hagan bailar los colores. Gray. Ok. Ahora vamos a la zona no tan segura. Aquí sí da miedo. Como en electricidad de Among Us. Si juegan eso. Ok. So, aquí estamos con assure. Assure. Light green. Lo que les decía. Light green. Maroon. Maroon. Como maroon five. Maroon five. Maroon five. Maroon. Lime. Lime. Wheat. Golden. Sería como oro, pero no. No se ve tan oro esto, verdad. Golden. Salmon. 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 La L no se pronuncia tanto ahí. No digan salmón. Salmon. No. Salmon. Ok. Chocolate. Otra pista, otra clave para hablar en inglés. En chocolate. Chocolate. Se escribe tal cual. Miren. Chocolate. Pero no se pronuncia ni chocolate ni chocolate. Se pronuncia sin la O. Sin la segunda O. Entonces sonaría chocolate. 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 Ok. Bronze. Dark blue. Spring green. Turquise. Aqua. For example, en mi caso, si no le ponen los nombres a estas dos cosas, los tapan y me dicen cuál es el turquise y cuál es el agua, mi cabeza explota en cinco segundos, por ejemplo. Porque yo, para mí, estoy igual. Los colores admiro a los artistas. Ok. Luego tenemos crimson. I don't know what that is. Like, that is a dark pink for me. It would be like dark pink. Silver. Dark red. Lo que yo les mencionaba. Light red. Dark red. Igual aquí dark blue. Luego tenemos navy. Que ese creo que también existe en español. Navy. Orchid. Teal. Ok. Si son artistas, este es el cuadro para ustedes. Bienvenidos. Incluso hay una paleta que tiene un montón de colores que yo ni en español sabría cómo se llaman. Ok. It's like too much for me. Pero esta es la más compleja que les quería traer. Y esta es la zona segura. Si ustedes y yo en kinder nos iba mal y esto fue todo, ahí está. Eso es lo que ustedes necesitan. Más nada. Y estas dos palabritas que les van a ayudar para más clarito, más oscuro. ¿Verdad? Y si ustedes ya son de así de un gusto refinadísimo y son muy buenos artistas, esta es su paleta. Ok. So, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer esta actividad. Según el vocabulario de las ropas, vamos a adivinar cuáles son estas palabras. Por ejemplo, la número uno. A ver quién me la da así. T-shirt. 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 Shorts. 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 Ok. Ok, ok, ok. Very good. Y la número dos, ¿cuál sería? Jacket. Excellent. La número tres. Pants. 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 Ok, la número cuatro. Skirt. 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 Yes. Ahora, como ya saben, háganlo. Mándenlo al chat. Si lo van a hacer así. Ya vi que lo van a hacer así. Vamos a ver. A ver si es cierto. A ver qué tanto es tantito. Let's go. 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 Gracias. 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 De regalito les dejé unas pistas, pero vamos a ver. Se me fue, ok, que no se le vaya. La pista para la... ¿Para cuál? ¿Está bien? Vamos a ver. Esa ni se la puede dar. Si no se sabe en la 11, ya es demasiado. Y la también la 12. Ya solo les quedaría menos de la mitad. Ok, ya me mandaron las primeras respuestas. Vamos a ver. Let's go and see. Very good, Stephanie. Excellent, Gabriela. Pero no me griten. No me escriban en mayúsculas porque siento que me gritan. Vaya, con esa carita feliz ya me siento mejor. Vaya. Thank you, Jennifer. Thank you, Josué. Thank you, Brian. Todos los dos, Josué. Josué Ernesto. Josué Adalberto. Ok, terminamos en one minute. Yes, that's enough. Ya sería suficiente. Thank you. Thank you, the end. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Barbara. Ok, mandenlo así como lo tengan, ya, como lo tengan, como lo tengan, como lo tengan, como lo tengan, mejor que cuente así, vamos a decir 5 Mississippi, 4 Mississippi, 3 Mississippi, 2 Mississippi, 1 Mississippi, right, that's enough, 5 seconds, excelente, so, ayúdenme, la number 5, ¿cuál sería? Sweet, la number 6, a ver, ¿quién lo dice? T-shirt, ¿están seguros que es T-shirt? ¿O es así? Cherry, la number 7 sería? Blue, 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 la number 8, Choose, 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 number 9, top Escuché a alguien que lo dijo, pero se cortó, ¿cómo dijeron? Ten top Ten top, Gabriela, yo puedo ver que mueve sus labios, pero no la escucho Ok, luego tengo la ten Ok, la 11 Y la 12 Hot Excelente, qué inteligentes son, guys, very good, good job, good job Ok, ahora vamos a hacer una actividad pequeñita ya para irnos y esta ya sería la última actividad Y vamos a tener una pequeña interview con nuestros compañeros, ok, una pequeña entrevista chiquitita Ok, so vamos a preguntarle, what's your favorite color? La repito What's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite color? My favorite color is My favorite color is Bla, bla, bla Y luego vamos a hablar de nuestra ropa y como ya podemos decir los nombres de la ropa Vamos a decir qué color son No me vayan a decir My pants are, o si están con shorts My shorts are color blue No digan el color que está de más Simplemente my pants or my shorts are blue And that's enough Suficiente, ok Luego my shirt is light Y en este caso sería, ya es una shirt porque es formal My shirt is light blue My flip flops, si son cosas plurales es are, si son cosas singulares is My flip flops are black En mi caso, ¿verdad? Entonces pregunta, what color are your clothes? ¿Qué color es tu ropa? Y usted dice, ah, ve lo que tengo Ok, my shorts are blah My shirt is blah My flip flops are blah Si está con pants, my pants are blah En el caso de Carlos tendría que decir My hoodie jacket is blah, blah, blah Ok Entonces repito, what color are your clothes? My pants are, my shirt is, my flip flops are Y el color que son Ok So Vamos a ir a hacer esa actividad rapidito Una actividad corta En quickly Vamos, let's go Recuerden, what's your favorite color? Y qué color de ropa están vistiendo Ok Okay Gracias. 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 En la 7, creo, ¿verdad? 7, 7, 7. Lo voy a mandar a la 4. Ahí. Intente unirse ahora. Creo que hay alguien solo ahí. Sola, perdón. A ver, Kelly también está sola. ¿Y quién más está solo aquí? Yo. Keila estaba sola. ¿En cuál estaba? No me acuerdo, pero estaba con Kevin y no recuerdo quién era el otro. Mire, ustedes dos se vinieron para acá y ustedes ya tienen compañero ahí. Se salieron y ya están ahí con compañero. Oh, my God. Vale. Es que tuve un problema y me sacó como dos o tres veces de Zoom por eso. Vaya. ¿No se una todavía, Josué? Yo le voy a decir cuándo se una, ¿ok? Bueno, ahí únase porque ahí ya está el compañero. Únase ahí en esa, Josué. No me sale todavía. ¿No le sale invitación? No. Ok, practiquen. Giselle, ¿uces ahí? Sí. ¿Saben qué? Practiquen entre los que se quedaron aquí. Realmente, pregúntense entre ustedes. Porque ya. Gaby no se conectó el audio de nuevo. No le escucho. Gaby, ¿ya sirve el audio? No, Gaby, I cannot hear you. ¿No le puedo escuchar? Bueno, fue un fracaso ahora los breakout rooms. Vamos a cerrarlos. Ni modo. Vamos a volver. Ok, I'm just going to wait for everyone to come back to the class. Because it was a mistake. Tal vez mañana temprano lo podemos hacer mejor. Ok, ok. Ahí vienen todos ya. Hello, guys. Creo que tuvimos un pequeñito problema. Right. So, estaban los breakout rooms un poco raras y varios no se conectaron. Algunos no se les escuchaba el audio. So, yeah. Ni idea, teacher, qué le sucedió a mi audio. I don't know, Gabriela. I can see you moving your lips, but I don't hear you. Ok. Puedo ver que mueve los labios, but I don't, no entiendo. Que algunas veces sí las respuestas. Very good. But sabe, sé que está participando. Ok, guys. So, it didn't work. So, we are going to try that tomorrow. Vamos a intentar eso tomorrow. Vamos a hacer otra actividad con eso. So, practice. Porque mañana lo vamos a hacer así como todo. Vamos a decir, the clothes that we have and the colors. So, vamos a hacer como una description. Vamos a hacer unas descripciones. And I will see you tomorrow. Espero que ya la plataforma esté funcionando bien mañana. Voy a hablar con los de soporte técnico. Y si tienen una duda, la escriben y la resolvemos aquí todos juntos. Ok. So, that will be it for today, guys. And I will see you tomorrow at 9 p.m.? Yes, 9 p.m. Ok. Have a good night, everyone. Good night, Peter. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. Bye.